Y esto es para ti No me queda más que perderme en un abismo de tristezas y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad Y esto que no era amor lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigos Y aunque vivía enamorado y totalmente equivocado No me importó Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo y el más grande amor Y aunque siempre lo denuncies Para mí fue lo más feo Donde quiera que te encuentres Máximo Rodríguez te saluda Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y yo guardaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigos Y aunque viví enamorado y totalmente equivocado, no me importó Porque esto sí fue amor, por mi parte lo más lindo y el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí, vuelo más de Dios Sí, de verdad, te lo digo con el corazón Vuelo más de Dios Vuelo más de Dios